banderín roba en alto aquí está la salida nivelada inmediatamente allí está veterano de aquí están demostrando velocidad stefan y afuera también está el sultán veterano stefan ataca dentro de aquí por el medio después está corriendo el sultán más atrás se mueve el parrandero con parigot último sí señor entra en los 800 finales stefan a cabeza veterano en el tercer puesto parrandero se presenta por fuera con el sultán entran hacia los 650 parrandero el sultán avanzan parejo y también está este fan por el medio ahí está parrandero sultán entre está en el centro veterano y después trata de acercarse caicat y parigot vienen entrando hacia los derechos está defendiendo la punta parrandero sultán lo busca y parigot trata de aparecer por el medio últimos 250 el sultán adentro afuera parrandero y parigot apretando el paso a 150 el sultán y parrandero y afuera parigot está luciendo durísimo parigot afuera parigot dominando parigot ahí a parrandero después sultán más atrás está llegando de aquí allí con sí señor caicat y último este fan